Hola a todos, yo soy Valesca, Servicio País del Ámbito de Trabajo. Yo soy quien trabajé como más de la mano con los emprendedores en este caso y la verdad es que ellos quedaron súper contentos después de la realización de toda esta feria itinerante que se hicieron. La idea o lo que ellos querían era poder visibilizarse frente a la comuna, que las mismas personas que viven acá supieran los artesanos, los emprendedores que existen acá y creo que eso se logró. Por lo menos ellos quedaron súper contentos, quedaron con muchas ganas de poder seguir creando instancias y también al momento de poder visibilizarse también se les dio la oportunidad de poder participar de otras ferias y otras cosas. Así que yo creo que el objetivo se logró y ellos quedaron súper contentos con la participación que tuvieron.